El abordaje de la Agenda 2030 y los ODS desde la Administración Provincial. Unidad didáctica 11. Objetivo de Desarrollo Sostenible 10. Reducción de las desigualdades. Las desigualdades basadas en los ingresos, el género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, la clase, el origen étnico, la religión y la oportunidad siguen persistiendo en todo el mundo, dentro de los países y entre ellos. Las desigualdades amenacan el desarrollo social y económico a largo plazo, afectan a la reducción de la pobreza y destruyen el sentimiento de valía de las personas. Esto, a su vez, puede alimentar la delincuencia, las enfermedades y la degradación del medioambiente. No se puede lograr el desarrollo sostenible y hacer del planeta un mundo mejor para todos si hay personas a las que se priva de oportunidades, de servicios y de la posibilidad de una vida mejor. En los últimos años, se han logrado avances sacando a muchas personas de la pobreza, pero siguen existiendo desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los servicios sanitarios y educativos. ¿Sabías que unos 69 millones de niños menores de 5 años morirán por causas en su mayoría prevenibles? En el mundo de hoy, todas las personas estamos interconectadas. La desigualdad mundial nos afecta a todos, independientemente de quiénes somos o de cuál es nuestro lugar de procedencia. Dentro del ODS-10 se han identificado 10 metas. 1. Lograr el crecimiento de los ingresos del 40% de la población más pobre. 2. Promover la inclusión social, económica y política de todas las personas. 3. Promover la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados. 4. Adoptar políticas fiscales, salariales y de protección social para la igualdad. 5. Mejorar la regulación de los mercados financieros mundiales. 6. Aumentar la participación de países en desarrollo en instituciones económicas y financieras internacionales. 7. Facilitar la migración y las políticas migratorias ordenadas, seguras, regulares y responsables. 8. Aplicar el principio de trato especial y diferenciado a los países en desarrollo. 9. Fomentar corrientes financieras para países en desarrollo. Y 10. Reducir a menos de un 3% los costes de remesas de migrantes. En relación a este ODS-10, ¿sabías que el ratio de ocupación de los centros de alojamiento para personas sin hogar en Extremadura ha pasado del 90,2% de ocupación en 2016 al 75,2% de ocupación en 2018? Es decir, se cuenta con mayor capacidad y mejor previsión. La tasa de hogares que no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos en Extremadura en el año 2018 fue del 43,2% frente al 36% de España. Necesitamos pasar a la acción. ¿Conoces la iniciativa Ability Campus de la Fundación Randstad por la que están ofreciendo formación en línea para mejorar la empleabilidad para personas con discapacidad? ¿O el proyecto Accesibilidad 360 más 5 que desarrolla Grupo Sifu? Un canal informativo especial para que las personas sordas puedan estar informadas en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía durante el tiempo de duración de la crisis del coronavirus. En Diputación de Badajoz, en relación con este ODS-10, destaca lo siguiente. Líneas de subvenciones para acción social. El desarrollo de actividades sociales a través de convenios con CaixaBank. La firma de diferentes convenios con entidades y asociaciones del tercer sector relacionadas con la discapacidad, las enfermedades raras y otras dificultades. El programa escolar Deportes de Invierno. La campaña de lectura fácil. El programa Emocionarte. O el plan de lucha contra la exclusión financiera. En el presupuesto 2019 se incluyeron otras partidas relacionadas con este ODS-10, como becas para jóvenes universitarios. Inclusión social y ayuda a la defensa de los derechos de los consumidores. Planes de capacitación para personas desempleadas. Plan de empleo social. Promoción. Sensibilización. Prevención. Atención e incorporación social de personas que se encuentren en situación de desventaja, dificultad social, riesgo de exclusión o exclusión social, entre otros. Entre las previsiones de la primera Estrategia de Desarrollo Sostenible de Diputación de Badajoz 2020-2023 y relacionadas con este objetivo, se contemplan el Programa Integral de Prevención de la Violencia de Género, Desenrédate, y el Programa de Concienciación para la Prevención Frente a la Dudopatía. Son muchas las acciones que se pueden poner en marcha para contribuir a las metas de este ODS. No olvides fijarte en los indicadores para medir los progresos y trabajar las alianzas con otros agentes que puedan ayudarte a conseguir las metas. Tu acción cuenta. No olvides fijarte en el programa de la Universidad de Género, desenrata, y el Programa de Concienciación Días! Gracias.